hola cómo están familia de erizu méxico en este vídeo un heri bebé estará hablando aunque tienen la voz de alex y te estará explicando cuáles son los mejores sustratos ventajas y desventajas hablando desde el heri bebé acompáñame seguramente tu humano te has preguntado cuál es el mejor sustrato para tu heri bebé hice un análisis exhaustivo y te tengo algunas ventajas y desventajas de tres tratos que son los más comunes vamos a empezar con el número uno el número uno es el sustrato de papel el sustrato de papel es un sustrato muy comercial es de los más encontrados en algunos lugares sin embargo no en todos los países así que vamos primero con las ventajas me escondí porque me dio pena pero estaré explicando una de las ventajas es que es muy absorbente otra ventaja es que es extra suave y la tercera es que puede tener un aroma o un control de aromas así que puede ayudarnos mucho cuando soy un poquito poco siento una de las desventajas es que es más caro así que puede pensarte un poquito el codo humano la segunda desventaja es que no hay en todos lados así que puede ser un poco difícil encontrarlo si es que nos ves de algún otro país la última desventaja es que puede ser un poco pequeña su presentación así que puede dar la percepción de que no es tan rendidor además considerando que es un poco caro otro de los sustratos más comunes que puedas encontrar humano es el maíz sin una de las ventajas de este sustrato es que es barato rendidor y además es ecológico pues no tiene ningún químico básicamente es maíz molido una de las desventajas es que puede atraer algún insecto como mosquitas o algunas polillas pero no te preocupes es completamente normal otra desventaja es que es rígido y la última es que puede ser un poco pesado para los envíos pero no te preocupes mis amigos de iris un méxico harán todo lo posible para hacerlo llegar hasta tu domicilio ahora vamos a hablar de los pellets vegetales ese es un sustrato que es muy común incluso puedes encontrarlo en algunos mercaditos la ventaja de ellos es que es más barato una ventaja también es que viene compactado así que ocupa poco volumen y además es ecológico vamos a hablar de las desventajas una de ellas es que puede atraer algunos insectos así como el sustrato de maíz básicamente son insectos que siguen las cosas vegetales o naturales como mosquitas o colillas también es rígido y a veces me lo puedo comer porque ya sabes me gusta comer y probar todas las cositas te dejamos algunas fotos de los sustratos mientras nuestro bebé estaba platicando un poquito y qué curioso tiene una voz muy similar a la mía verdad pero ahora yo al serrano te quiero mostrar un poquito de cómo se ven estos sustratos así que te voy a dejar algunas tomas por ejemplo veces el sustrato de pellets que te comentaba que puedes encontrar en algunos supermercados o mercaditos pequeños trabajar también algunas tomas para que puedas observarlo otro de los sustratos que también puedes encontrar es el sustrato de maíz que puedes adquirir en nuestra tienda en línea eresmexico.com también es de los más comunes así que te dejo algunas tomas y por último el sustrato de papel este viene en un empaque bastante pequeño comparado contra su volumen que dice que es de 24.6 litros también este en especial tiene la capacidad de absorber aromas y tiene un control incluido para que no sea tan fuerte el aroma de los 3 bebés que en realidad no lo es así que no te preocupes por ellos es muy utilizado también para conejitos hamster o cobayas espero que este vídeo te haya ayudado a encontrar cuál puede ser mejor sustrato para tu bebé recuerda que existen más variaciones en el mercado así que si no dijimos alguna puedes dejarla en la parte de los comentarios para que los demás seguidores puedan conocerla vamos a la sección de las preguntas donde ustedes nos dejan algunas sugerencias preguntas o comentarios y las estaremos respondiendo en estos vídeos en esta ocasión la estamos tomando de este mismo canal de youtube la verdad no te lo quería decir pero somos una tienda y creadores de bebés así que nos enfocamos en la crianza de esta bella mascota lo hacemos de forma segura y además tenemos un permiso antes de armar para realizarlo de forma legal nos interesa mucho mostrar todo el tema de cuidados algunas sugerencias responder sus dudas y es por eso que hacemos estos vídeos para que ustedes puedan tener a su bebé en las mejores condiciones muchas gracias por seguirlo esa es una pregunta muy común la verdad es que no se ha encontrado rabia en los seres bebés sobre todo porque no son roedores recuerda que la rabia tiende a aparecerse con mucha más frecuencia en los roedores principalmente las ratas salvajes o de campo o incluso en algunos perritos esta enfermedad tiene una ventaja y es que no ha aparecido en los seres bebés así que puede estar tranquila aunque tengan la apariencia de un roedor terminan siendo un mamífero y no pertenecen a esa familia hola cony un saludo para ti y tu bebé harry la verdad es que de acuerdo a la literatura los frutos secos como las nueces los cacahuates y algunas vallas pueden estar prohibida para los seres bebés esto pasa en los seri bebés domésticos que a través de los años han adquirido algunas ventajas y desventajas de su vida de cautiverio en muchas ocasiones los seri bebés salvajes quieren alimentarse de estos mismos porque son los que encuentran en su ambiente natural sin embargo una vez que han estado con nosotros van perdiendo algunas habilidades para poder digerir parte de ellos así que no te lo recomendamos esto con base a la literatura si te gustaría tener este manual puedes entrar a nuestra tienda en línea suscribirte a nuestra base de correos hay un cajoncito y de esta forma te estará llegando a tu correo ese manual de forma gratuita me dio mucho gusto saludarte en este vídeo si llegaste hasta aquí no olvides suscribirte a nuestro canal recuerda que todos los sustratos los puedes adquirir en nuestra tienda en línea elizumexico.com con mucho gusto estaremos enviándolos hasta tu domicilio si aún no tienes un eri bebé ese es el mejor momento para hacerlo puedes entrar a nuestra tienda en línea y preguntar por las promociones de este mes también puedes usar el cupón youtube que te estará dando un descuento muy especial mi nombre es Alex Serrano este es un hermoso eri bebé color chocolate es una hembrita y nos vemos en el siguiente ERIZOTIP